Desde la Secretaría de Educación del Departamento del Gobierno queremos agradecer todo el trabajo que en este año de pandemia, que en este año de esta difícil situación que nos ha tocado llevar la humanidad, el Ministerio nos ha ayudado de manera oportuna en cada una de las necesidades que nosotros tenemos para garantizar el servicio educativo a nuestros estudiantes. Más de 17 mil niños, niñas y jóvenes que pudieron tener el derecho a la educación gracias a ese trabajo articulado y permanente apoyo del Ministerio de Educación Nacional. Me parece que ese plan padrino donde ustedes nos dejaron a nosotros una persona para que nos acompañara en todas nuestras necesidades e inquietudes funcionó a la perfección. Fue un éxito con nosotros, la madrina que nos asignaron, que siempre nos apoyó y que todo el equipo del Ministerio estuvo puntual para ayudarnos a resolver nuestras necesidades. En todo el tema del apoyo con los elementos de bioseguridad, con las diferentes capacitaciones, con todo el tema de la inversión y de la gestión de recursos y dotación para nuestras residencias escolares, totalmente agradecido, esta entidad territorial certificada, nuestro gobernador Heider Palacios, esta secretaría, nuestros directivos docentes, docentes y comunidad educativa, agradecen enormemente esa atención tan maravillosa y que hoy el Ministerio de Educación nos tenga en su corazón y que nos lo ha demostrado con ellos. Muchísimas gracias, Ministerio de Educación Nacional.